Bienvenidos al canal del conspira loco. Los seres humanos estaríamos ingiriendo cada semana unos 5 gramos de plástico, el equivalente a una tarjeta de crédito. Según un estudio encargado por la organización mundial de conservación realizado por la Universidad de Newcastle, Australia y presentado en Argentina por la Fundación Vida Silvestre. El reciente estudio titulado Ningún plástico en la naturaleza, evaluación de la ingesta de plásticos de la naturaleza a las personas, indica que consumimos alrededor de 2.000 piezas pequeñas de plástico cada semana, lo que representa unos 21 gramos al mes y 250 gramos al año. Los microplásticos son pequeños trozos, a veces microscópicos, que surgen debido a la degradación en el medio ambiente de productos más grandes o por el desprendimiento de partículas de los envases de alimentos y de agua. Algunos pedazos son lo suficientemente pequeños como para entrar en los tejidos humanos, donde pueden desencadenar respuestas inmunes o incluso liberar sustancias tóxicas. Que se te aproveche ese plastiquito, conspira loco. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.